Música Vamos a ver que pasa Si esa varita se mueve Es que ya llego Es que ya llego Es que ya te la acabo de hablar La paciencia Es la mamá de la ciencia Es la mamá de la ciencia Y la... y la mamá de la ciencia, cuál será Ah no, vamos a ver El paciencia es la mamá de la ciencia El paciencia es la mamá de la ciencia, dicen Y la mamá de la paciencia Y la ciencia, que quiere decir La ciencia es todo lo que conocemos Todo lo que descubre La ciencia... No sabe que quiere decir la ciencia Que quiere decir la ciencia Si uno no tiene paciencia para nada, no sirve No sirve Yo por que hago figuras y todo, porque la paciencia que yo tengo no creo que cualquiera la tiene. Ah no, yo guarde. Dice a labrar un palo y todo, pues bling 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 y como haces Joaquín. Sin paciencia. Ya va a salir el Cusupo por ahí. Va a estar aquí el otro. ¿Y solo vas a tomar agua? Esa es la mujer de él. La primera que acabamos de una mano. No. El cangrejo más grande que ha sacado, ¿de qué tamaño ha sido yo? Ah no, yo he agarrado unos que ni los puedo manear. Ah. Si las manos, ve. No le creo. Si. O sea que hay unos cangrejos. Allá arriba hay cangrejos grandes. O sea que hay cangrejos que es demasiado grandes. Si. Este es niño. O sea, huele. Cangrejos como así, mire, no le estoy mintiendo la mano, ve. Como este garrote. Cofre, no. Qué gran poder. O sea que vale la pena, este, un animal de esos, viejo. Un cangrejo muy grande, le digo. Ya si lo caza del dedo, con lo ancho de la tenaza, no le hace nada, se le zafa. Peligroso es con la punta. Ah, pues sí, con la punta sí lo puede joder a uno. Ajá. No había nada ahí, va. Y en ese hoyito que se mira ahí. Es la misma. Ya vamos a puntear bien, vamos a puntear aquí. Ah, o sea que lo que hace se llama punteo. Ajá. Puntear. Puntear, ajá. No estamos tan mal, porque mire el costecito. Sí, sí. No estamos tan mal. Ya le dieron dos. Con este tipo, con este tipo de panales se obtiene un montón de seguidores. Miren, ya me va a picar uno para estarlo acercando. Huevo de toro. Algo así creo que se llama este. Este panalito. Cuando eran... Sí, ya. Ya están a la expectativa. Cuando éramos niños, a cuánto no nos picaron estos animalitos. Miren qué lindura. Ese nos hiciera brincar de alegría. Y... Huizcoyoles. Aquí hay una huizcoyolera. Aquí anda el machete. Y allá al fondo. Hemos dejado al viejo. Ah, aquí hay una cerquita. Aquí hay una cerquita para probarlo. Para probarlo, mírenme. Qué lindura. Están tiernitos, viejo. Viejo. Están tiernitos. Huizcoyoles. Corte. Qué lindura. Mirenme. Corte. Tan rico. Ahí tenemos al viejo. Hay un montón. Qué lindura. Qué lindura. Qué lindura. Hay que ver más grandes por ahí. Mmm. Qué pago yo. Tenía años de no probar esto. ¿Verdad? Sí. Qué lindura. Huizcoyoles. Vale la pena esta huita probar. Busca por ahí. Sólo los que conocen este, este, este. Esta fruta. Me van a dar la razón. No, no. No, es que miren. No, no, no. Así en lo seco, sin agua. Pero se pone seco. ¿Sí? O sea, sí puede, pero se pone seco. Sí. No tiene comida, él no come. Él se baja solo carnita o frutita. Ajá. Come donde lavan maíz. Ajá. Yo lo había ido comiendo el maíz. ¿Eso lo mantiene a él? Ajá. Árboles centenarios. ¿Por qué es malo que una mujer se cruce un cerco cuando está embarazada? ¿Al estar embarazada? Ajá. Son dos cosas que siempre le he querido preguntar. Sí, es cierto. ¿Qué es malo que una mujer se cruza el cerco? Al abrirse en un cerco y todo, dicen que que el hijo le sale maniado y dicen, a ver si será verdad. Ajá. Esa es una. Y también yo he escuchado, viejo, que dicen que cuando una mujer mira a un muerto el hijo le sale pálido, no sé cómo, algo así. O con un velito, no entiendo cómo es eso. ¿Algo asustado? Sí. A ver. Miren, en este, les aseguro que en este, en estas, en estos amates, más de alguna iguana, algún dorado, está viviendo. Ese es un hecho. Ahí en Santa Rita, uno que se mató. Ajá. Se le quedó la llanta de camión y no detractó. Ajá. En la cabeza estaba el chipotón de seso. Y aquel gentillo llegó una muchacha. Ajá. A llorar ahí. Ajá. Llegó ahí, mira el policía más jodido. ¿El policía? Sí, llegó a llorar, a la muchacha. Ajá. Vino y se agachó. Como la chipola de seso estaba hacia un lado. Ajá. Vino y era un chipotón de, de seso con los dedos. Ajá. Y cuando ella habló, le metió el chipotón de seso en la boca. A la muchacha. Sí. ¿El policía hizo eso? El policía. Hijo de rota ese. ¿Vos por qué lloras? Le dijo. Algo era tuyo. Le dijo. Chipotón le zampó. Ya ve la mujer. Juego a la mierda. Chipotón le echó. Juego a la mierda. Ahí estábamos viendo nosotros con. Jajajajajaja. De seso. Se juego a la mierda. Le zampó. Jajajajaja. Qué lujo estas pláticas. Dios mío santo. Y yo sé que también a ustedes los entretiene. Como yo puedo, miren, yo puedo estar, créanme, que me voy a quedar acá. Aquí anda el corvo, el viejo. Yo puedo estar cansado. Puedo tener un estrés de muchas situaciones que uno pasa. Qué policía más chusco, dijo mi hermana, la adora. Sí. Miren lo que le zampó, el chipotón le zampó a la muchacha. Pero cuando platicamos con este viejo, es una maravilla, una tranquilidad que da el poder estar platicando aquí con Don Modesto. Es que tiene unas, las tiene todas, todititas, todititas. A él no le falta ni una. Todas, todas las tiene. Así que muchas gracias por estar acá. Continuamos.